Con un notable historial de protección y promoción de la igualdad de género y de los derechos de mujeres y niñas, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chan Manwó, presenta este año el informe de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Una oportunidad para exponer el adelanto de las mujeres cubanas y lo que aún resta por hacer en el enfrentamiento a estereotipos machistas en la sociedad. Y aquí vamos entonces con un trabajo de décadas. Hablábamos de Bill Mespin, de nuestro comandante en jefe, muchos años de trabajo en pos de la emancipación de la mujer en Cuba. Y vamos ahora con acciones que se han realizado desde el programa Adelanto de la Mujer, desde el año 2021, con sus áreas claves de trabajo y con sus acciones que precisamente refrendan estos acuerdos. Claro, por supuesto, quedan muchas cosas por hacer. Estos rezados culturales que tienen que ver con la cultura patriarcal, aún tenemos elementos en la sociedad que tenemos que transformar. Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Desde la Constitución se reconoce la igualdad de género y se proscribe la discriminación en cualquiera de sus ámbitos. Nosotros, las mujeres en Cuba, tenemos derecho al trabajo y tenemos igualdad de condiciones a los hombres. Tenemos derecho a la universidad. Aprovechamos las oportunidades para superar y avanzar. Avanzamos también en los temas científicos y en la educación. Pero además, tenemos ya recientemente la Ley de Salud Pública que abarca también el derecho a que las mujeres puedan tener el aborto. Es un elemento novedoso también que para el mundo es diferente, pero Cuba tiene sus avances en la mujer. Podemos decir que en los grupos de trabajo tiene una alta participación la sociedad civil cubana. Que de una forma constructiva, crítica, pero también que con recomendaciones y propuestas y se incluyen aspectos que tienen que ver con la emancipación de la mujer en los momentos actuales de la sociedad cubana en que estamos avanzando en el nuevo modelo económico y social del país. Con programas, proyectos claros que la propia sociedad civil ha propuesto también al grupo de trabajo. Para la viceprimera ministra, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba limita las posibilidades de desarrollo de la mujer cubana en su ámbito social y familiar. Enfrentamos el tema del bloqueo porque indudablemente el principal impacto que tiene el bloqueo económico financiero del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país está en las mujeres. Las mujeres que todos los días tenemos que crecernos para poder avanzar también, aportar en la familia, en la sociedad y en el proceso revolucionario. La erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer constituyen prioridades del gobierno cubano. La mayor de las Antillas mostrará sus experiencias y resultados ante el órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de la convención que vela por esta materia y protege los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.